Bienvenidos a Conversando con CAF, un espacio dedicado al análisis de temas relevantes del mundo y su impacto en América Latina desde la perspectiva de influyentes personalidades. Nuestro anfitrión, el presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García, un gusto tenerle con nosotros, señor presidente. Muchísimas gracias a Adriana y poder participar en este programa que estoy seguro va a tener un impacto muy positivo en la región. ¿Por qué no empezamos por que nos cuente en sus palabras en qué consiste este espacio? ¿Cuál es el propósito de Conversando con CAF? La verdad que surgió esta idea como un medio para poder integrar una serie de aspectos que tienen que ver con el desarrollo, que no solo son los aspectos de tipo económico, son los aspectos de tipo social, ambiental, políticos, que deben entenderse en su plenitud, porque el desarrollo es un proceso muy complejo, que requiere versatilidad, que requiere combinar ideas con actores diversos que tienen pensamientos, ideologías que no son necesariamente las mismas. Entonces, en este espacio lo que se trata es de invitar a personalidades de la región, de fuera de la región, para que precisamente nos transmitan sus experiencias, nos den sus ideas, sus preocupaciones. Y este programa coincide con los 45 años que cumple CAF este año, mucho logrado, desafíos por delante. ¿Por qué no nos explica qué se ha logrado hasta el momento y cuáles son los temas pendientes? Esa institución que fue creada con gran imaginación por parte de aquellos que escribieron su convenio constitutivo, ha tenido la flexibilidad suficiente para adaptarse en forma continua a situaciones cambiantes. Y esto le ha permitido a CAF moverse en este periodo de una institución, como decía, de cinco países pequeñas a una institución que hoy en día tiene 19 países y hay varios de América Latina y el Caribe que están próximos a incorporarse, con lo cual se ha convertido en una de las instituciones de financiamiento multilateral más importantes, no únicamente en América Latina, sino a nivel global. ¿Y cómo se diferencia CAF de otros bancos de desarrollo? El caso de CAF es única porque ahí no hay países donantes y recipientes. Una decisión geopolítica importante que se tomó hace 20 años era si CAF quería repetir un poco el modelo que ha tenido el BID o que tiene el Banco del Caribe, donde se inviten a países industrializados a ser socios. Pero tomamos la decisión de hacer un experimento. ¿Es posible lograr una institución de desarrollo multilateral que tenga como miembros propietarios a países emergentes? Es la esencia de la entidad y es el único caso en el mundo que es de propiedad de países emergentes, pero además no solamente de propiedad, sino que tiene un volumen y relevancia muy grande. En efecto, si vemos hoy día hay áreas donde CAF ha tomado un gran liderazgo y es el caso por ejemplo de infraestructura, donde nos hemos convertido en los últimos 10 años en la principal fuente de financiamiento de infraestructura de América Latina. El 2015 también es la fecha, plazo que se dio para cumplir las llamadas metas del milenio. ¿Dónde están los países de América Latina en relación al cumplimiento de esos objetivos y cómo puede un organismo multilateral como CAF contribuir al cumplimiento de esas metas? Yo iría un poco más allá. En CAF tenemos una visión integral del desarrollo, donde tratamos de combinar varios factores. Primero, queremos buscar un patrón de desarrollo que implique un crecimiento que sea alto, pero que sea sostenido, que sea de buena calidad, es decir, que cree empleo, empleo productivo, que sea incluyente y que sea compatible con el medio ambiente. América Latina logró un crecimiento bastante razonable, alrededor de 4 y 5% en promedio y lo más importante, logró una reducción sustancial en los niveles de pobreza. Sin embargo, si uno es muy objetivo, estamos muy lejos de cumplir con los objetivos que se buscarían en términos de lograr cerrar esa brecha que separa a América Latina de los países industrializados. Y volviendo al tema de los objetivos del milenio, poder lograr realmente sociedades donde tengamos no solamente una reducción en la pobreza, sino una participación mucho más equitativa en los beneficios del desarrollo. Hay un gran trabajo que hacer, hay una gran brecha y por eso uno de los temas que CAF predica todo el tiempo es que no hay que ser complacientes. Estamos ahora enfrentando en la región una desaceleración en términos de crecimiento económico, una caída muy drástica en los precios del petróleo, en los precios de los commodities. ¿Cómo puede América Latina hacer frente a estas perspectivas de crecimiento económico que son mucho más tenues a las de años anteriores? Lo que fue muy bueno en términos del dinamismo de la China con commodity prices, precios tan altos, que significó para América Latina todo lo positivo que hemos visto, al mismo tiempo fue negativo en el sentido de que América Latina retrocedió en su transformación productiva. Ahora viene lo que tú señalas, estamos en un cambio de ciclo, vemos la caída en el precio de las materias primas, el tema del petróleo, que tiene un impacto definitivamente en el corto plazo, especialmente en los países que son productores de petróleo y de gas, esto va a tener un impacto bastante negativo en los próximos años. El lado positivo es que es un gran momento de reflexión para hacer las serias transformaciones estructurales que requiere la región para movernos de lo que tradicionalmente se denomina un modelo de ventajas comparativas, es decir, materias primas y salarios bajos, exportar ese tipo de productos a un modelo que esté más basado en valor agregado, en tecnología, en innovación, en cadenas productivas, que signifique que los productos, los bienes y servicios que se generan en la sociedad, no sólo para el consumo interno, sino para insertarse en las realidades de la globalización, tienen un impacto mucho más grande en mejorar precisamente los salarios, en mejorar la productividad, en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, que es el objetivo final, el buscar que la gente mejore la calidad de su vida. Hablábamos de China y lo mucho que ayudó China a la región en su momento, y son muchas veces esas diferencias ideológicas entre los países que han llevado a la región a establecer nexos fuertes con países fuera de la región, como es el caso de China. ¿Es eso una estrategia económica eficiente o debería la región estar buscando países más cercanos para su desarrollo? Yo creo que América Latina debe ver el mundo en su conjunto, debe interactuar con Asia, muy importante, pero no se olvide de Europa, no se olvide de Estados Unidos, no se olvide de la propia región. ¿Cuánto comercia América Latina, el comercio intrarregional? Es por debajo del 18%, imagínate, eso compáralo con Europa 60, 70%, inclusive Asia hoy día estamos hablando del 45%. Bueno, ¿por qué? Porque el centro de las exportaciones está en productos que se van a ultramar no elaborados. Entonces, la integración no es un sueño, es una realidad, no es un lujo, es una necesidad, pero hay que construirla sobre bases económicas pragmáticas y no sobre base de mucho discurso. Hay tantas iniciativas de integración regional, está UNASUR, la Alianza del Pacífico, tantas iniciativas. ¿Es esto eficiente o realmente debería centralizarse el esfuerzo de integración regional? ¿Es eso realista? Realmente el proceso de integración de América Latina en este momento no está pasando en los mejores momentos, aunque existe un cúmulo de instituciones, pero vamos a lo concreto, lo concreto es lo económico, es la base fundamental para el éxito de un proceso de integración. ¿Cuál es su interpretación del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba? Para nosotros, el que Cuba y Estados Unidos hayan establecido esta apertura, lo encontramos muy positivo, más aún, CAF está muy comprometida hace mucho tiempo en tratar de ayudar a que se realice ese tipo de aproximaciones y nosotros estamos muy dispuestos a ayudar modestamente con los recursos que tenemos de cooperación técnica, en el ámbito intelectual, en el ámbito de proyectos, a facilitar ese proceso. Muchas veces la pobreza, la falta de empleo es lo que lleva a los latinoamericanos a emigrar. ¿Deberían los países de América Latina alinearse en leyes inmigratorias? ¿Es algo realista durante un periodo de tiempo razonable que eso ocurra? Bueno, yo creo que la mejor manera de asegurar que las poblaciones no traten de irse de los países es creando las condiciones apropiadas para que las nuevas generaciones vean oportunidades para sus hijos. Indudablemente, y eso se logra con un modelo de crecimiento económico que sea efectivo, es decir, donde haya buena educación, donde todo ciudadano tenga acceso desde la educación primaria a la salud, que tengan las mismas oportunidades, para lo cual es fundamental que los Estados creen las condiciones de institucionalidad, de transparencia necesarias para esos fines. ¿Y están nuestras escuelas realmente preparando a los estudiantes para las exigencias del mañana? No, yo creo que si uno mira las brechas más importantes a las cuales hay que atacar, y que a veces en la política, lamentablemente, los plazos electorales de los gobiernos son cuatro o cinco años, y, consecuentemente, muchas veces se concentra mucho en las agendas que van a tener resultados muy específicos en tres o cuatro años. Lamentablemente, estos grandes cambios, estas grandes transformaciones, no son transformaciones que se hacen en tres, cuatro años, son en diez, quince, veinte años. Esto, ¿qué nos indica? Lo importante que es tener agendas de largo plazo consensuadas en la sociedad. Cuando uno mira los países exitosos, no quiero hacer comparaciones de modelos políticos, pero, por ejemplo, ¿cómo uno explica que un país como, voy a usar Corea, Corea, en el año 1965, era un país que tenía un ingreso per cápita de cuatrocientos dólares? Dependía, para su desarrollo, de la ayuda externa, de los americanos, de los unos, de los otros. Bueno, ¿dónde está Corea? Corea, hoy día, es un país que tiene un ingreso per cápita de veintitrés mil dólares, es una de las veinte economías más avanzadas, ¿y cómo lo ha hecho? No tiene los recursos naturales y las cosas que tenemos, o Singapur, para citar otro caso. Bueno, han construido una agenda de largo plazo, consensuada, con una mira a largo plazo. Segundo, han puesto énfasis en temas críticos para el desarrollo, tres temas. Uno es la infraestructura, el otro es la educación y el otro es la institucionalidad. ¿Cuál es el papel de instituciones como CAF cuando se trata de promover el conocimiento? Mira, yo creo que uno de los factores más importantes del concepto de un banco de desarrollo es tener esa integralidad, que no solamente se traduce en tener productos financieros, es decir, préstamos, capital accionario, garantías, sino el valor catalítico de ser un proveedor facilitador de conocimiento. Porque parte de los problemas del desarrollo está ligado precisamente al conocimiento. Los países, es muy interesante, muchas veces requieren la presencia de instituciones como CAF, o el BID, o el Banco Mundial, o el Banco Asiático, no tanto por el dinero, sino por esa capacidad de ayudarlos a gestionar programas y proyectos que no solo sean eficientes, sino que tengan un verdadero impacto en lo que es al final del día el desarrollo, en lograr la mejoría de la calidad de la vida de la mayoría de los ciudadanos. Y la innovación y el desarrollo están muy atados. ¿Se está dando suficiente espacio, no solamente en las escuelas, sino en la empresa latinoamericana, a la innovación? No suficiente. Yo creo que ese es uno de los temas centrales que está en el tapete. Y precisamente el tema de transformación productiva, que yo diría es el corazón de lo que puede motivar un cambio de modelo que sea macroeconómicamente sostenible, pero al mismo tiempo eficiente, incluyente y ambientalmente sostenible, pasa por transformación productiva, donde los temas de innovación, de tecnología, de emprendimiento son claves. Para eso es muy importante crear los mecanismos público-privados, porque evidentemente son acciones que requieren de una colaboración muy estrecha entre el sector público y privado. No existen posibilidades de éxito en países que quieran hacerlo todo con el Estado, como tampoco es viable que el sector privado solo pueda realizar esas labores. Consecuentemente, es una tarea pendiente y en el caso de CAF, es uno de los temas centrales de la agenda que tenemos para el futuro. ¿Cuáles son algunos de esos temas centrales? Para el futuro, el empujar en CAF, poner mucho más énfasis en lo que yo mencioné anteriormente, el tema de la transformación productiva, donde el tema de la sostenibilidad ambiental se vuelve un tema fundamental. Pero volviendo al tema de innovación, yo creo que eso hay que hacer un trabajo muy fuerte con los centros de capacitación, con la formación de los recursos humanos. Vuelvo a la educación. La educación de América Latina es una educación que no está a tono con las realidades del mundo actual. Es muy ilustrativo visitar países, vuelvo a los casos de los países asiáticos, donde uno ve el tipo de educación que están recibiendo, que tiene que ver con nueva tecnología, con innovación, cosa que en América Latina, creo con todo el perdón de mi profesión, economistas, los abogados y los literatos son muy importantes, pero necesitamos más profesiones medias para poder recibir beneficios mucho mayores por salarios que remuneren precisamente ese conocimiento más sofisticado. Señor Presidente, por mi parte, ¿algo que usted quiera agregar? No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por compartir estos momentos. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, y eso es todo por el momento. Los esperamos en la siguiente edición de Conversando con CAF.